Tuvimos a una chica que fue viral en varios países, que se llama Maffey Walker, porque fue viral, ¿quién es Maffey Walker? Resulta que es una chica que se hizo famosa en redes sociales, porque ella dice y asegura, mejor dicho, recontrajura, que habla el idioma alienígena, que tiene ADN galáctico estelar. Y ella se cree el cuento, pero con toda, o sea, ella dice que ella es un portal entre dimensiones y recibe mensajes del espacio y los interpreta a través de su voz, de entonaciones. Esto es un poquito de lo que ella dice. Son ondas de sonido, es frecuencia extremadamente alta aquí a la Tierra. Es una frecuencia galáctica y yo lo mano a través de mis cuerdas vocales. Siento el corazón, me amo, te amo. El cuerpo lo siente, las células, es una energía extremadamente alta, es vibración, es frecuencia, es sonido. Las células lo sientes, vibración, lo sentimos en el campo ahora. Obviamente se ha vuelto viral en todas las redes sociales. ¿Es colombiana? Es colombiana, la han entrevistado en varios programas. No sé cómo hacen los periodistas para no reírse cuando ella está contando este tipo de cosas. No sé de dónde saca ella esta teoría. Yo confesar Nata que yo llegué a ella hace como un mes, llegué al Instagram de ella, pero fue como accidente. Y así que mucha gente, David. Y yo cuando llegué al Instagram de ella, yo pensé... Pero la siguen, ¿la siguen personas de este planeta o alguien más? De todo, claro, la siguen, es increíble. Marcianos. Y yo llegué y yo pensé que es que cuando llegué al Instagram de ella, hace como un mes, pensé que era un método de meditación. Y yo, ah bueno, de tener su forma de meditación. Cuando ese fin de semana yo la vi y yo, ¡ay! ¡No es meditación! Y tú llevas haciendo esa meditación un mes. Y sí. Un mes. Pero Nata ya aprendió. Yo tengo una pregunta, yo creo que ella tiende para que, o sea, ella recibe citas para que... Sí, ella ha dicho que cobras 70 dólares por darte a ti un mensaje galáctico. 70 dólares por... ¿Y a mí qué tienen que decirme los extraterrestres? No, 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 pero yo me pregunto, ¿hay citas disponibles? Estoy seguro que esa señora debe ser millonaria a punta de citas. Hay citas disponibles. ¿Será que dijiste que sí paga por eso, ma? Sí, lo tiene. Ay, Dios mío, David. Sí, yo creo que sí. David, Dios mío. No será todavía millonaria, pero algo le llegará. No debe tener cupo en la agenda. No, me parece muy paylas. Inténtalo tú, pollito, a ver, comunícate. No, no. Pero ¿por qué en el mundo le ponen tanta atención a esto? ¿Por qué es diferente a otros? No sé. No lo sé. Es el negocio más redondo, comunicarse con una fuente extraordinaria y vender citas. Claro, pero yo estoy de acuerdo con Karen. A mí lo que me cuesta es, o sea, ¿quién le cree? Si yo creo, digamos, yo creo en OVNI. ¿Quién le cree? Pero... Te amo, me amo. ¿Quién le cree, David? Hagamos una testa. ¿Quién le cree en las mañanas? ¡Gracias por ver la mitad! ¡No hay problema!